Radiante, bella, con ese glamour que la caracteriza. Así lució la multimillonaria socialité, cantante, DJ y empresaria Paris Hilton en su visita a México, la cual aprovechó para presentar su más reciente línea de zapatos en lo que fue una amena convivencia con miles de fans, a los cuales saludó, abrazó y hasta selfie se tomó en lo que fue una concurrida alfombra roja. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche con mis fans de la Ciudad de México. Eso me hace sumamente feliz, ver a todos tomarse fotos y ver sus sonrisas. Y soy una mujer muy feliz por la nueva línea de calzado y que todo el mundo la esté amando los nuevos diseños y me siento muy orgullosa de mis diseños de ahora. Paris Hilton lució sumamente accesible y alcanzable para todos los seguidores que se dieron cita en su evento, donde presumió orgullosa los originales diseños de su nueva temporada, zapatos que caracterizan su estilo casual, pero también clásico y elegante. Yo amo hacer todas las colecciones, siempre tienen algo nuevo y diferente, especialmente estas botas que son asombrosas. Me encanta usar cristales y simplemente hacer algo que realmente se destaque y son perfectas para una fiesta. A Paris Hilton la caracteriza un estilo único que le han hecho un ícono de la moda en todo el mundo y ella misma le cuenta a Hola TV qué elementos la definen si hablamos de moda. Mi estilo es todo aquello que esté cerca de ser original, divertirse y sentirse seguro. Para Paris Hilton no hay nada más importante en su carrera que sus fans. Su estancia en México lo ha comprobado. No le importó dedicar casi cinco horas a ellos, firmando autógrafos o posando ante sus celulares, siempre con una gran sonrisa. Amo a los fans mexicanos, ellos son tan genuinos y muy dulces. Cada vez que vengo aquí me hacen sentir tan feliz y tan bienvenida. Son muy buenas personas. Una de las primeras cosas que hizo Paris Hilton a su llegada a México fue degustar de su rica y típica gastronomía, como lo son los tacos, comida de la cual dice estar enamorada. Sí, amo la comida mexicana, es deliciosa, eso es, todo lo que me encanta. Amo las tortillas con queso, creo que la mezcla es muy buena. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?